A través de un video, el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander entrega un balance sobre los controles que se han venido realizando para prevenir la propagación y el contagio de COVID-19 en todo el departamento. Diferentes medidas que adelanta la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento del Decreto 531 que busca el aislamiento preventivo obligatorio como medida esencial para frenar el crecimiento exponencial del COVID-19 y reducir su impacto en la vida de los colombianos, hemos aplicado un total de 205 comparendos a personas y de 225 comparendos a vehículos. Es decir, tanto personas como los conductores de estos vehículos han estado incumpliendo el decreto y su justificación no se encontraba contenida en una de las 35 excepciones que contempla el mencionado decreto. Es importante recordar que sumando la vigencia de los dos decretos, el 457 y el 531, hemos aplicado un total de 1.063 comparendos a personas y 880 comparendos a vehículos. Por favor, el llamado a la comunidad es que continuemos siendo solidarios, que continuemos con la disciplina social, que observemos el distanciamiento de dos metros cuando nos encontramos en las calles en el marco de una de las excepciones que contempla el decreto. No podemos bajar la guardia, este compromiso es de todos y cada uno de nosotros para poder en el menor tiempo posible superar esta emergencia. Dios y patria, somos uno, somos todos. El llamado por parte de las autoridades es para que los miembros de la comunidad tomen conciencia y sean responsables de su vida y la de los demás.